La Delegación Municipal de Juventud que dirige el concejal David Ramos se encarga de la coordinación de estos debates. Además, se está poniendo en contacto con los institutos del municipio para invitar a sus alumnos a acudir al que se celebrará por la mañana, donde la asistencia posibilita obtener premios como mochilas, tazas, camisetas o incluso un viaje a Bruselas. Entre otros, está confirmada la asistencia a ambos debates del alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, así como de la jefa de comunicación de la Comisión Europea en España, Teresa Frontam. Café con Europa se celebrará en la cafetería Vesuvio entre las 12 y la 1 y media de la tarde, mientras que Futuro de Europa tendrá lugar en el Salón de Actos del Diego Salinas entre las 4 y las 5 y media. Cada uno de los debates está planteado para unas 50 personas. Se incluyen dentro de la iniciativa Habla de Europa en tu ciudad, que traslada al debate público sobre Europa a localidades medias y pequeñas, así como a entornos rurales en toda España. Hasta el momento se han celebrado en una veintena de municipios de todas las comunidades autónomas. El objetivo es conocer y recordar ideas de los ciudadanos para conformar propuestas que serán tomadas en consideración el día 9 de mayo de 2019, cuando se produzca la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea en Sibú, en Rumanía, pocas semanas antes de las elecciones europeas.